Quedamos en tercer lugar y me dan solo más 33 puntotes. Que me haga dos p***es, dice. Que bendición, dice. Me regalaron dos vajas, Tiling. Llevaré 10. Mamá, si fueran todos los días, Tiling, que me regalen, pero no. Y salando. Que no te componen, o si. Que no. Dale con los sentidos de choque. No, Tiling. Dale con los sentidos de choque. Ayuda. Métete, métete, métete. No, no se metió a la tienda. A la casa, que diga. Ay no, la de esa barda. Métete, bienvenida. Te doy tu like, si no revivale. Ahí está, no te lo di tu like. Lleno de paz. Dale con los sentidos de choque. 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 ¡Carayas, compadre! ¡Pedió a Drogon! Lefre, le falta a Ankerlin. ¡Dale con los sentidos de choque! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me pidieron dos! Me está cuidando de la gente. Espera, me tiraron más de gente. Estoy dando pura amarilleza a Crack. Bien limpia, limpia, limpia. Están dos de escuadra, que estábamos chingados muy allá. ¡Ay! ¡No tengo algo de causa! ¡Ayuda! ¡Dale con los sentidos de choque! ¡Dale con los sentidos de choque! ¡No tengo nada de sabe! ¡No tengo nada de saber! ¡No tengo nada de escuchar! a la bestia a tu suerte hay otras tres de tigas si, no lo puedo oh pues hay cosas mas tibitas no se no, 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 no no, 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 no trae otra no, ah, ya lo dices no, ya, ya murió ya no, Antilin si fue, trae como a ver, tiro una dos, tres como cinco, creo Carmen, bienvenida